Hoy estuvimos con Cristina Leal, en representación de este grupo de jubilados que siempre vienen a Plaza Independencia para reclamar una mejor situación en el marco del Día del Jubilado, si te parece, para que escuchemos lo que nos decía hoy. Provecho para saludar a todos los jubilados y agradecerles a ustedes también porque es importante la presencia de ustedes, porque permite que visibilicemos nuestro problema, que nosotros nos reunimos todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Hoy estamos acá por el Día del Jubilado, pero también para pedir 100.000 pesos de aumento, no queremos pedir bonos, sino 100.000 pesos de aumento. Los últimos aumentos que hizo el Gobierno Nacional, ¿en qué mejora la situación del jubilado y de la jubilada? No mejora nada, pareciera una aspirina, porque todos los días se está anunciando un bono y ese bono no alcanza para todos los jubilados, es solamente para el jubilado que cobra la mínima y hay aumentos que no abarcan a los jubilados que tienen, por ejemplo, una pensión más la jubilación. ¿Van a estar abarcados ustedes en el último bono que se ha anunciado antes de ayer? ¿El bono de 47.000 pesos? Uno es de 37.000 pesos, ¿no es cierto? Porque son 87.000 más los 37.000 pesos que va a 124.000 pesos, eso es lo que va a cobrar el jubilado a la mínima. El jubilado que pertenece, que es socio del PAMI, sí va a cobrar los 15.000 pesos. El resto de jubilados, por ejemplo, acá en Tucumán, que son muchísimos jubilados de Susi y de Salud, esos jubilados no van a cobrar y los que son jubilados de otras cajas tampoco van a cobrar los 15.000 pesos. Además, ¿cuál es la problemática del bono? Que el bono no es considerado cuando se sacan las cuentas para los aumentos y tampoco cuando se va a liquidar el aguinaldo. Muy bien, ahí estábamos escuchando atentamente, justamente, ¿no, Álvaro? En esta cobertura, en el día del jubilado, ellos acercándose a Plaza Independencia a reclamar sus derechos, como todos los miércoles. Tal cual, bueno, lo que señalaba Cristina es que estos bonos, si bien son una ayuda momentánea, una ayuda pasajera, pero como no está incluido, digamos, en el sueldo que les va a quedar de ahora en más y que luego pueden llegar a tener sobre eso más aumentos, entonces mucho no les suma. Es algo a corto plazo, esta ayuda. Lo que ellos quieren es que sea un monto fijo lo que se les aumente.